Noticias generales, alarma en China, un nuevo virus clasificado como gripe H7N9 fue detectado en ese país. Las autoridades de salud aseguran que este es un virus exclusivo de aves de corral y es la primera vez que se detecta en humanos. Hasta el momento son nueve en total las personas infectadas por el virus H7N9 en China. En Colombia no tenemos un solo caso de esos, que los casos en China se está aclarando exactamente cómo fue la transmisión. No tenemos ninguna indicación en cuanto a que pueda ser transmitido de persona a persona. Sin embargo, no hay que bajar la guardia. Lavado permanente de las manos con agua y jabón. En caso de que tenga tos o vaya a estornudar, no colocar la mano en la boca. Tratar de utilizar un tapabocas. Y hay que estar atento a señales de alarma. Dificultad para respirar, fiebre, fiebre mayor de 38.5 grados, que tengan somnolencia, malestar general, pérdida del ánimo. Todo esto nos obliga a llevarlo al médico. Dolor en el pecho, también la fiebre, tos, espectoración. Preste aún más atención si estos síntomas se presentan en niños menores de 5 años o en adultos mayores.